¿Qué tal, guapuritas? Hoy les enseñaré a verse como todo un soldado en el infierno Para que puedan ir a Rock al parque Lo primero que deben de tener son unos lentes como estos, lentes blancos Si no los tienen se van a ver como unos putos afeminados Y nunca serán tan darks como yo Para pintarse la cara pueden usar esta base corporal fina Se aplica con una brocha femenina O con una esponja Pero si se pinta como estos se van a ver como unos maricas Así como los maricas de Kiss Por eso compré una pintura ruda así como Pitucaritas Es mucho más barata y me veré mucho más warrior Aplíquelo con los dedos Para que se vea mucho más salvaje tu maquillaje Mientras peor que desmaquillado mucho mejor El color blanco se debe echar primero Pero como yo soy tan darks Me aplico primero en negro Además no quiero verme como un afeminado Pimo La idea es que te parezcas a un tipo que le gusta el metal de verdad No olviden ver el próximo video en donde estaré protagonizando Metaleros Para que apretan a no ser tan sangres sucias Luego me echo el blanco Y completo lo que me hace falta por maquillarme en la cara En algunas partes se volverá gris Pero mientras más feo Más varonil y más malo te vas a ver Y eso es todo Maldacidos abortos del ano de Satanás Mucha suerte en Rock al Parque Besitos apachurraditos mis conejos sacrificables Y este es el resultado final sangre sucia No olviden suscribirse y ponerle like a este video Y comentarlo además de todo